Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá chicos en Chagaland, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de CSGO Global Fensive. ¡Uy, uy, uy! Jalé, halé,halé. Un segundo, voy a bloquear gente aquí. Una partida competitiva chicos. Y uno se fue. No me gusta mucho, de verdad me tocó con BRs pero no, bueno no tengo nada contra ellos. Bueno no me gusta mucho. Deve se acordar el puto con la vida Aquí hay que proteger o ahí o acá Una de dos Al otro lado no Porque igual Alguien le está disparando Eh Podría comprar una acá Y tal vez No lo sé si tengo No lo sé si tengo Y guardar algo de plata porque no Ok mataron a alguien ahí Mataron a dos personas Ya con eso está Prácticamente liberado el paso ahí Ya ahí mataron a otro Ahora yo me voy a quedar protegiendo para este lado Eh jugué jugué Lo mataron, ni siquiera lo maté yo Fundo, fondo, fóllala Fundo Está a fondo Está a fondo No, no le pegué O sea le pegué, le tuvo que haber pegado O no, no le pegué, no tuvo asistencia Pero bueno, dándame Y ahora sí Es 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 eso Igual hay que guardar Algo de plata Bueno, por si acaso En serio A ver Ni siquiera la maté yo Salió Salió Y podríamos comprar Granada de Una granada de Solamente daño Nada más Ahora estoy primero Porque no he muerto Por eso es que estoy primero Por lo único Porque voy con un kill abajo O sea ni siquiera es que vaya más kills Que el otro tipo Ah Reventó Atrás Atrás Otro punto Otro punto Otro punto Otro punto Era mucho El último está aquí El último está aquí Llego en el bañero Voy Igual voy ganando hasta el momento Tiempo muerto No sé si está grabando Ah, sí, sí está grabando Pero Como apreté F1 Se pausé un segundo No importa Estamos bien F1, yo tengo como F1 Mi botón principal Ok, yis Karmdell, ¿qué es lo que es? Ok Vamos a jugarles la La trampilla Me mato No importa Nos queda nuestro bot Ah, no Les queda el bot a ellos Que no puede matarlo No sé si es un bot La verdad Bot file Parece que es un bot Un bot Pero tenemos una FK Bueno, el tipo dio tiempo muerto Así que No hay nada que podamos hacer No se lo dieron Así que queda la misma No, procuro un negocio aquí en casa Aquí Yo he muerto una vez Dos Pelo pablo Pero mierda Puro mierda Hijo de la p*** No sean imbéciles ahora no tienen granada frente a mi vamos hacer smoke lixo smoke lixero voy a flanchar el medio del bomb mira el cara hay un costa no que eso son 4 wow este que te mató en las costas fue él subió ligado y me por las costas voy a primera vez todavía así que estamos bien ya no 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 ahora igual sacamos harta plata así que todavía podemos seguir gastando en esto no 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 voy a soltar la granada hasta acercarme un poco más porque la verdad que no 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 soy muy amante de las AP ahora no, bueno yo no usé AP nunca chicos ahora no nos fue mal para nada ahora tienen dos menos, otro se fue Apera, camaro superado me voy a arruinar me arruinario me arruinar me arruinaria me arruinaria como en el lugar me arruinaria me arruinaria hay dos y, voy a arruinaria que me arruinaria y, ¿por qué? Voy 3-3, voy primero todavía. Cuando va a Ekko, te voy matando a Visa. Mi respaldo pega el doble ahí. Yo suelo jugar mucho tiempo, mucho agachado, pero últimamente ya estoy cambiando un poco el ritmo también. La gente no se acostumbra a eso y bueno, me da lo mismo en realidad que no se acostumbra, pero... Me mataron, no lo pude matar. Ahí recibí una asistencia. Es porque ustedes están abriendo de acá, ustedes están desesperados. Y voy 4-2, o sea 4 muertes. Voy ganando por lo que he matado. Porque en asistencia solamente voy una. Está aquí el último, está aquí. Está encima de mí, que no... No va, no va. No va, nada va. Ya ganamos. Entonces, por lo menos esta la ganamos. Estoy预�os y estoy esperando el prío y ver que esto esté así. Es que hace más tiempo esperando el pérdida tipo. Vamos, vamos... No es camión, el hidrato es camión. Es el pérdido. No es el pérdido. Vamos. Vamos. Vamos a ver Salí un poco atrás No importa Puta, no veo nada, no sé con eso Soy como el atulado No, vai tomando un cúteo, ese filha da puta Fum Cimento Fum, no faço Fum, caralho No, me matan Lo van a matar Atacaron Atacaron por todos lados Me podrían pasar porque he muerto bastantes veces No es que me haya conservado matando más No, no sé No, no sé No, no sé Dropa ahí, manguinha, por favor No, se liga, se liga Puxa a sapón comigo Vou jogar uma smoke lá na frente Para que ele não olhara do toque Só a gente passando Se tiver molotov deles Alguém trata a smoke na molotov deles Onde? Hum Tengo sapón, pô Vocês son... Vem, vem Ah, pegou, pegou no legítimo É meio smoke Vou tirarla um pouco más allá Fum, flash fast Falou que ia bangar por cima e me bangou mais No No, prefiro me a 4 Acho que fui para a direita, pô Só virar um pouquinho para a esquerda a mira Prefiro me a 4, sem pena Desculpa a minha smoke, não pegou certo Pegou na costa do cara aí Vou lá, vou lá, vou lá Fala, fala 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 Están ahi Yo se que son, ah es uno menos una jamás Antes eran dos Ahora El tema de seguir gastando Seguir gastando, ya no puedo seguir gastando Este es mi ultima vez que compro, si no mato mas Me adelanté un poco Con el puntaje Porque maté la ultima ronda tres creo O dos, tres creo que fue Porque tenia trece Pero Pero No 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 Seguirá Un Oh, me mataron. Está ahí. Va a defusear, va a defusear. Arriba, arriba, arriba. Está ahí, defuseando. Cala boca, boludo. Boda, que malos son, güero. Es una porra de internet. Laga, deslaga, deslaga. Va a tomar un cúmulo. Ay, güero. Son unos malos de mierda, güero. Manco, culeado. Ahora, yo tengo plata solamente porque he matado. Pero estos tipos son unos mancos de mierda. No voy a gastar en bombas ahora. Por lo menos hasta que recuperemos. Ahí parece que hay alguien. No voy a gastar en bombas. No veo nada. Y tengo que pasear. Ahora mate un poco más. Tengo ocho asistencias. No está tan mal. O sea, ocho muertes. No, tengo una asistencia. Pero queda uno y uno. Para, cara. Para, ya comenzó la discusión. A la gente comenzó a perder después de la discusión. Seguro, va a bajar, güero. Y también lo voy a bloquear. No me interesa escucharlos. Son detestables, güero. Ah, lol. Lo mato al tiro, güero. Nos podrían empatar, güero. A ver cómo va la, güero. No sé qué hace. Está esperando, mirá. Fíjense. Para defusear. Está esperando, está esperando, está esperando, está esperando. Los argones hizo tiempo para poder difusiar al final. No se le puede decir nada al final. Que ahora podría comprar algunas granadas. Pero igual, nos han ganado tres rondas seguidas. Que no deja de ser, güero. Y los mancos de mi equipo no hacen nada. No pudo pasar el fuego, obviamente. Se están poniendo últimamente ahí. Aquí. Vi a alguien, creo. Atrás. Uno, uno, dos, está difícil. Ahora tiene 100% de vía, así que podría hacerla, tal vez. Mi equipo no está jugando bien. Y eso me puede traer una consecuencia grave. Podríamos perder. Pero... Partimos muy bien. Podríamos No sé Tiran No, estamos en el lado Estamos en el lado estamos mal en serio aquí, aquí, bueno, por lo menos ha paseado piola, pero no veo, no veo no sé, bueno, no siento que hay alguien hackeando o tal vez si hay, no sé, pero si hay, ha pasado piola, o sea, ha pasado desapercibido si es que hay claro ahora igual últimamente se están se están tirando a dar mucho en se están dando mucho mucho en la cabeza no sé aquí nos van a empatar este tipo estoy no sé no sé nada debería eso, eso debería ser mucha gente utiliza muy bien esa pistola voy a ganar mucha gente me dice que gasto plata es necesaria cuando compro la desert pero me gusta más esta arma que cualquier otra cosa vamos 8-8 y ya nos empataron así que hay que mejorar y pareciera que es por acá por arriba vamos a caminar a ver a ver si es que hay algo no, me mataron está bien difícil bueno en serio bien difícil ya nos pasaron así que deberíamos de empatarlos esta partida y no no seguir perdiendo bueno a mí me gusta más ser policías que terroristas pero eso no quiere decir de que sea mejor no quiere decir nada y ya se tiraron abajo casi todos la maté a dos aquí en tres no, esta partida no se va a ganar por lo menos esta ronda no se va a ganar una flash ok, muy bien eso podríamos ganarla ojo me arrepiento de lo que dije si es que este tipo juega bien si no, no no, se fueron a B fueron a B abajo si pierde tiempo no vas a ganar esta ronda y creo que está perdiendo tiempo me da el no sé resentimiento se va a acercar claramente se va a acercar no se puede hacer más de lo que hizo ahora recién tengo la M4 con esta ya podríamos remontar algo mejor me gusta me gusta la pistola no digo que no pero no sé no quiero seguir perdiendo no quiero seguir perdiendo necesitamos plata con urgencia rebotó rebotó noo no puedo creerlo no puedo creerlo en serio no me gusta perder sinceramente pero no voy a dejar de mostrar partidas aunque las pierda pero siento que no que es tonto no es lógico no es lógico en serio ahora no tengo ahora no tengo blindaje así que obviamente voy a ser más vulnerable a lo que pase todavía podemos remontar son solamente dos arriba son tres arriba no son dos pero claro soy más sensible a lo que me pueda pasar ahora tengo más miedo de que me vengan por atrás en serio de que me vengan por ahí no de nada antes me vinieron por el otro lado oh fuck podríamos ganarla ojo ellos son dos uno está tocado hasta la pichula podríamos ganar podríamos ganar esta la ganamos así que la anterior la ganamos así que todo bien tratar de jugar igual si yo puedo bajar a tres mejor pareciera que ya no van a venir por ahí pareciera no estoy seguro no tengo idea bueno pareciera que no pareciera que están acá no puedo creerlo bueno como me matan así ahora son tres tres posible 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 ganada se me pone duro el estómago brother van a plantar arriba quedan dos versus tres no como es posible que locura necesito hacer algo no se puede hacer no podía hacer mucho la verdad estoy con las manos hasta quedan nueve rondas no sé ese brother algo necesito hacer viene acá a la derecha me mataron mi team es una mierda en serio se lo juro a la derecha ¡Viva! 3, se mataron a todos No tengo plata, así que tampoco es que pueda jugar A nada No tengo nada La mierda es perder, bueno, en serio Y esta arma no es la mejor La mierda de arma Serio Me tengo que echar para atrás Agarré, justo agarré la hueá Ahora tengo miedo que me vengan por atrás Y me pegó 2 vs 2 Se podría ganar Pero bajo una condición Bajo la condición de que jueguen bien Fue bien bien Ya sabe dónde está Fua, que verga ¿Qué hizo? Bien Bien, bueno, bien Quedan 4 que por alcanzar Aban que sea ahora Mejoramos con armas Necesitamos ganar esta Ganar todas las que vienen Son 14 Son 6 Podríamos ganar O sea, si ganamos Quedamos, quedamos, ganamos Con una arriba Pero si perdemos una Solamente nos vamos al empate Nada más No hay otra O sea Ahora el pasto ayuda Aquí Con el pasto no metes bulla Me mato No sé, bueno No podía hacer mucho Tampoco Me mataron inmediatamente Ah, qué locura Tres versus dos Tres versus uno Y ahí está Ahí quedó Ya, ahora ya Es el empate Hoy Se acabó La próxima partida Si la perdemos Se perdió Se perdió todo Ya no hay nada que hacer Si es que Perdemos esta partida Puta Yo no soy tanto De esa pistola Pone GG Y sí Como si fuera fácil Pero Cambió un poco La ruta Estos hueones Ya no están yendo Por acá Ahora lo maté Lo llegué a matar Todavía Hay posibilidad De ganar Está aquí Se escucha Ahí viene Viene, viene Quedan solamente Dos Están tocados Hasta la pichula En serio Queda uno solamente Tiene una K Uno contra uno Bien Difícea Por favor Que pendejo Pues Que pendejo Pendejo No 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 Dejó No No Ha sido suerte la verdad Y como les digo A mi lo que digan los berros Me da lo mismo No me causa nada El berro siempre se va a quejar Por todo Voy a irme por acá No hay nada Me pegó No importa Ah me mató Ya me habían pegado Así que ya Se hizo lo que se pudo Que a uno Aquí ya nos ganaron Van a plantar Ya lo vieron A menos que sea muy pro En serio ¿Qué hace? Qué estupidez En serio Un estupido Un pudor disparado Pero bueno chicos Eso va a ser Ya no Ya perdimos Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan el canal Y los veo pronto Y los veo pronto Y los veo pronto